Y al más, aunque no lo crean, al más chileado, al que dijo, quiero que no haya luces, no quiero hacer eso porque se me va a caer de ahí. Y yo le dije, yo creo en ti, tú puedes. Mi querido Hugo, no es cierto, no te creas, Andrew. Un aplauso para él, que se escucha, un fuerte aplauso.